Que me falte un gato para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte el dolor Yo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú Que puedo ser un ciego y caminar a atacar, que un brillo de abrazo Y a ti de mil pasos, pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera una bella en la madrugada, que mañana será triste Y no te vayas, hay un lugar en la vida, de este hombre bueno Que tan solo te ponió, llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía, y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesaría de hablar, no confié, que me quiero más a ti Que mi propia vida, que me falte la vida, que me falte la gracia Que me falte un gato para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo Lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar a descalzo, que un brillo de abrazo Y a ti me mi pasos, pero nunca tú, no me faltes tú Oye Paola Y ven, es tu vuelta de mi alma Solo por el mundo Que me falte el aire para respirar, o que me falte el agua si la quiere Dios Que me falta un gato para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el pie, que me falte todo Lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú Y bueno, seros ciegos y caminarte caos Y un brillo de abrazo, que escribe mi canción Pero nunca tú, no me sentes tú Como quisiera conmigo, no deslumbrarte Y esa canción los oídos, acotonarte Hablar con Dios, te vidente para tenerte Por todas mis noches buenas, para quererte Y nacería por mí, todo es triste Porque todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde que me guardaba en una alcancía Y se ve en tus ojos mi mejor ocasión Tiene por tus pasos de alegría oración Para que te sienta, siempre mi mujer Y sienta mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el piel Que me falte todo, lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Tú vuelves a ser ciego y caminas al descanso Y un brillo de abrazo, que escribe mi corazón Pero nunca tú, no me faltes tú